Música ¿Cómo puedes hablar de cambio cuando tú eres el orgullo del nepotismo de tu primo Antonio Echeverría Domínguez, ex gobernador del estado? Tu primo entonces gobernador, además que ilegalmente te nombró secretario de salud en los primeros años del gobierno, le concedió a ti y a tus amigos y familiares, todos conocidos y distinguidos panistas, unas rutas de combi que se conoció como la Ruta Azul y que iba de Pedregal a la Colonia Agrónomos. ¿De qué cambio nos hablas, Polo? Déjame darte más datos. Esa ruta tuvo 13 combis y fue autorizada el 2 de septiembre del 2005, muy cerca del término del sexenio de tu primo ex gobernador. Tengo documentos en mi poder para que demuestren y voy a demostrarlo mañana si gustan los medios de comunicación. Todas esas combis fueron vendidas en el 2011. Muy contento, muy contento, con muy buen ánimo. Bueno, las buenas noticias empezaron desde el inicio, nos tocó al centro de todos y bueno, creo que eso nos animó. Me parece que los demás es más de lo mismo. La gente ya no les cree, la gente ya no confía en ellos. Hoy la gente, más allá de convicciones ideológicas y políticas, la gente quiere realidades, la gente quiere respuestas. Muy bien, muy bien, nos faltó un poquito de tiempo para poder dar a conocer lo que más teníamos de propuestas. Es importante decirles que nos den seguimiento, que conozcan lo que realmente estamos haciendo, que conozcan los procesos que ya llevamos avanzados. Hemos firmado ante notario público los compromisos que hemos estado adquiriendo en cada una de las colonias de Tepic. Muy, muy contento. La verdad que transmití el sentir de la gente y transmití a la vez nuestras propuestas. Yo me siento muy contento. Fue un ejercicio democrático. Felicito a los organizadores. Y la realidad es que nos fue muy bien. Nosotros no nos dedicamos a denostar. El Partido del Trabajo es un partido que se ha dedicado a hacer propuestas, siempre trabajar en base a la propuesta. Por eso es como nosotros le estamos pidiendo a los tepicenses una oportunidad.